El caballo no puede perder la flor que le ha dado Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El cauca rebeldece, el huamachito florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El cauca rebeldece, el huamachito florece y la soga se revienta Caballo de la sabana, porque está bien, fui cansado Pero no se da ni cuenta, que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado Y si una potra lazada, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrada, y no le hace caso a falseta Que no le obedece a freno, ni lo para falsa rienda Caballo de la sabana, caballo de la sabana, caballo de tronquito Caballo de la sabana, 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 caballo de la Llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las canas se juntan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las canas se juntan. Caballo de danza, vana, que tienes tiempo contado, y te vas por la mañana, con tu pasito apurado, a verte con tu portranca, que te tienen barbascao. El potro da tiempo a tiempo, porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida, no hay otra oportunidad. Caballo viejo cansado. 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 Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Caballo de la sabana, porque está viejo y cansao Caballo de la sabana, porque está viejo y cansao Caballo de la sabana, porque está viejo y cansao caballo de danza bauna porque está viejo y cansado síguele que síguele que síguele que síguele a la rumba buena quererte no tiene horarios ni fecha en el calendario caballo quererte no tiene horarios ni fecha en el calendario caballo caballo caballito quererte no tiene horarios ni fecha en el calendario quererte no tiene horarios ni fecha en el calendario caballo caballo carapi